Hoy nos critican y hablan mal del Evangelio hasta decir de él lo necesito desconociendo lo que encierre el Evangelio que es la salvación que Dios nos ha prometido desconociendo lo que encierre el Evangelio que es la salvación que Dios nos ha prometido Dicen que es al hombre malo a quien le sirve supuestamente si tiene muchos pecados el joven dice es para el ansiador ellos su juventud ya la gozaron Dicen que es al hombre pobre a quien le sirve cuando se tienen muchos bienes acumulados no sabiendo que cuando llega la muerte no preguntas si tú eres alineado ¡Gracias al Señor por este Evangelio! ¡Aleluya! Para muchos es locura este Evangelio y otros dicen que es para desocupados otros dicen yo tengo muchos pecados Dios no me atiende porque tal vez está muy ocupado y otros dicen yo tengo muchos pecados Dios no me atiende porque quizás está muy ocupado El Evangelio es el poder de Jesucristo fue diseñado para salvar a los pecadores No mirar razas, no mirar razas, no mirar colores Basta que seas un pecador para limpiarte Si tienes muchos, tienes pocos, no importa Si eres un joven o anciano da lo mismo Para salvar a los pecadores Para salvar a los pecadores Para salvar a los pecadores No mirar razas, no mirar colores Basta que seas un joven o sin ti Basta que seas un pecador para limpiarte Si tienes muchos, tienes pocos, no importa Si eres un joven o anciano da lo mismo Basta que seas un pecador para limpiarle Si tienes mucho, tienes pocos, no importa ¡Bienvenida!